Y para todos los solideros de México La energía de la música Si supieras lo que me pasó por ti Que ya no me importa que no esté muy bien Me he quedado sola por luchar por ti Sé que fracasé y ya me resigné Aún te sigo queriendo No puedo consolarte No pienso en otra cosa Tan solo estar contigo Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Música Si supieras lo que me pasó por ti Que ya no me importa que no esté muy bien Me he quedado sola por luchar por ti Sé que fracasé y ya me resigné Mi vida la dediqué a ti Pero ahora que no está Siento que todo se acabó Escucha lo que te digo Que si aún me quieres Ya no me hagas sufrir Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Una copa de licor Ando tomando por ti Me haces falta tanto amor Que llorando estoy por ti Música Música